Son 51 con 120 días para el pago. Vale nomás, vale 10.000, vale 10.000, vale 9.8, 9.400, tengo ya está pendidillo. 9.000, 9.600, 9.700, 9.800, 9.800, 9.800, 9.800, 9.100, 10.000, no voy a bajar, no voy a bajar. 10.000, 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 10.000 ochocientos, ocho cincuenta gracias cinco ocho cincuenta diez novecientos novecientos gente nueve cincuenta señor no, diez mil novecientos y veintidós nadie se quedó con cara, no, nueve cincuenta once mil cincuenta once cien once mil cincuenta y veintidós por quinto de tata once mil cincuenta vale nueve y medio una millona de caja vale nueve y medio seiscientos, noventa y ciento vale nueve ocho cincuenta, seiscientos setecientos, ocho 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 nueve, no, ocho ocho ciento, ocho nueve nueve mil, Sergio nueve cien, nueve dos nueve, nueve dos nueve tres nueve cuatro nueve cincuenta nueve cincuenta nueve seis nueve siete nueve siete cincuenta nueve ocho ocho cincuenta nueve 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 mil ochocientos cincuenta y veintidós ¡Venga! ¡Venga! nueve tres diez mil cuatrocientos 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 annea nueve 10.000, la de ropa vale 10.000 vale 10.000 9.900 tengo y ya están 10.000 9.000, 10.000 ¿verdad? 10.000 10.000 y 10.000 y 10.000 10.000 y 100 10.200 150, 10.200 250 10.200 1, 2 10.000, 10.200 Sergio Sobrado 10.200